Hola, hola chicos. Bienvenidos a De Boca en Boca Cakes. Hoy tengo un nuevo proyecto que es pan de elote. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Va a ser dos tazas de harina para pancakes o hot cakes y una taza de harina de maíz o harina de maseca. Vamos a necesitar una lata de leche condensada, una lata de elote amarillo, dos cucharadas de saborizante de elote, una cucharada y media de polvo para hornear, una taza de leche, tres huevos y una taza de aceite. Estos son nuestros ingredientes para nuestro proyecto el día de hoy. En el siguiente paso vamos a llevar a la batidora, perdón, en el siguiente paso vamos a llevar a la licuadora los huevos, vamos a poner la leche, vamos a poner el saborizante de elote. Si no tienes este saborizante podemos omitirlo y utiliza por favor vainilla líquida. Vamos a integrar el aceite, la taza de aceite, la lata de elote con todo y su jugo por favor. Vamos a poner completita la lata de leche condensada. Vamos a licuar por dos minutos a toda velocidad. A la harina vamos a integrarle el polvo para hornear y vamos a mezclar muy bien. Antes de continuar quiero mostrarles chicas y chicos, este saborizante es el que yo estoy utilizando para que le dé mayor sabor a nuestro pan. En un recipiente grande miren vamos a poner la mezcla de todos nuestros ingredientes líquidos, la que batimos en la licuadora. Vamos a integrar la harina en tres tiempos y vamos a estar integrándola con una batidora manual o un globo manual. Vamos a poner el primer tiempo de la harina, la primera tercera parte y empezamos a mezclar. Hasta que se integre muy bien vamos a poner la siguiente cantidad. Una vez mezclado y sin que nos queden grumos vamos a poner una segunda parte y seguimos mezclando. Ya vamos a poner la última parte de nuestros ingredientes de harina y seguimos integrando sin sobrebatir para evitar que activemos antes de tiempo el polvo para hornear. Precalentamos el horno a 300 grados Fahrenheit por mientras vamos a integrar en nuestro recipiente o en nuestro molde para hornear toda la mezcla en un molde de 8 pulgadas. Vamos a llevar a hornear por 45 minutos a 300 grados Fahrenheit o hasta que al momento de sumergir un palillo este salga seco. Y listo, así quedó nuestro panecito de elote. Se puede comer así, nada más cortamos una rebanada o igual puede servirnos para decorarlo. ¡Ay, qué rico! Y huele sabrosísimo. Quiero mostrarles la miga. Ups. Déjenme lo agarro para que vean. Miren la miga del pan. Riquísimo. Sígueme y dale like a mis videos. Compártelos. ¡Chaito!